buenas señores pues hoy estamos en el parque de playa la victoria en cádiz hoy le vamos a dar súper dura a freestyle juntos todos estos bestias que en el freestyle están bastante 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 top así que los iremos viendo y antes de empezar en este parque vamos a pasar por el gimnasio o templo o templo de nuestro amigo galera que tiene una barra de free con un pozo de gomas pumas y las paredes también están borradas y también serían cosas bastante chulas las paredes más ¡Vamos! ¿Cómo se hace con las piernas? Voy a contar una pequeña historia de introducción para que sientan la adrenalina, la motivación y la chispa del vídeo. Pues vas navegando por Instagram y te llega un mensaje que han sacado un nuevo truco. Dentro del conocimiento y la información que hemos buscado. Lo que me imagino es que alguien del Congo, que no lo conoce nadie, se lo sacó en 2015 pero no fue grabado nunca. Eso no me vale. Entonces, en principio es un truco totalmente nuevo que os lo estaré poniendo por aquí y me ve toda la noche mirándolo a la cámara lenta detalladamente, distintos ámbulos, para poder intentar sacármelo hoy lo más posible. Y he sacado dos variantes que se podría hacer como en el vídeo, que sería, bueno hay que explicar un poco el rollo, pero cuando caes arriba, cuando estás en la parte de arriba, caes como a subida monkey invertida. Después, creo que es posible hacer pasada la ISAN invertida, con ese truco. Vamos a intentarlo, nosotros tenemos aquí el gimnasio de la vela que está impresionante, ya enseñaré la barra ahora para que le echen un ojito. Así que, después de esto, sí que empecé en Juan y de Hugo, soy el Cudio de Gristos, en el próximo vídeo. A comer. Venga, dale. Eso. ¡Ah! Vamos. Ahora. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Cabrona nada, tío! ¡Ahora, eh! ¡Arriba! ¡Bien! Dios, tío, es mucho más el pulso, ¿eh? Es un gesto, así. O ese impulso, pero ve más recto. No doblas, ¿sabes? Voy muy doblado. Para que, te lo he dicho, mételo más recto. Ya verá que así cae sentado. Grabando ya. Impulso a muerte. ¡Esa sí, vamos, vamos! Y así ya va a estar así más bien. Voy a intentar así. O sea, más lo hago y no lo hago así. Ya puedo ganar la competencia, pero... Con los últimos intentos, pero... Daría bien intentarlo así, también. ¡Vamos, muertos, ya! ¡Esa! ¡Vamos, arriba! ¡Quedate arriba, va! ¡Mirad, no! ¡Mirad! 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 Cuando esté en el giro ese, que ya estoy empezando a irte para la barra, suelta la mano, cabrón. Sí, yo creo que sí. ¿Vas a ganarte aquí? Sí. Yo creo que sí. Ahora sí, arriba, salí atrás. Ya está, tío, te quedas arriba ya. Ya está, ya, arriba. ¡Arriba! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, balas! ¡Bien! ¡Oh, jajajajaja! Pasó por el... ¡Bien! 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 ¡Bien, ¿qué pasa, jajajaja! ¡Una! ¡Bien! Vamos Fuerte Ya Yo Tal Fuerte Fuerte para arriba va Vamos Venga Ahora Oh Vale 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 Sonocloc Estaba con el talón Así Así Si oye o'clock Ahora nota que me duele un poco Vuela Buena eh Va Va pasa fuerte por arriba Vuela Vamos Vamo Vamo Que no Vamos Vale Yeah Gira Vamo A ver Vamos Duro Vamos Muchos que voy a volar Vamos Vamos Ah, la salida también ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 I am a monster There's some things that I might see And when I do I can never get no sleep i just need to get it man i need to be the thing that i just painted it out noo, noo, noo it's noo it's time it's time no no no, no ¡Suscríbete!